Para nuestra primera manualidad, nuestro primer trabajo, vamos a requerir dos triángulos, uno de 10 por 15 y el otro de 8 por 10. Claro, cada quien puede tener el trabajo que quiera, más bien el tamaño que quiera de estos triángulos. Y lo que vamos a hacer nada más, primeramente, será enrollar estambre. Voy a utilizar estambre color rosa y también voy a presentar un trabajo en color gris, es decir, más adelante van a ver que también lo hice en gris en este tamaño. Simplemente vamos a enrollar bastante estambre, no solamente una vuelta, sino unas dos, tres vueltas, cuatro vueltas, pero así no necesitamos enrollarlo así de una manera ordenada, simplemente calcular que tenga el mismo porcentaje de estambre, de lana, como le llaman en algunos países, en todo, todo el trabajo. Entonces vamos a enrollar primeramente nuestro estambre en el triángulo de cartón. Ahora tomamos un pedazo de alambre, este es alambre galvanizado, nada especial, y bueno, lo vamos a pasar por la parte de en medio. Aquí estoy apretando el alambre de una vez, para que, por no, con las manos es un poquito difícil. También voy a quitar la punta de nuestro triángulo, aquí estoy cortando, para que, bueno, no nos estorbe aquí con el alambre. Entonces, una vez que pongamos así nuestro alambre, voy a pasarle silicón caliente para que se pegue. Aquí estoy marcando la parte central y pasamos el silicón caliente. Esperamos a que seque, más bien a que enfríe el silicón caliente y después hacemos lo mismo por el otro lado. Con unas tijeras vamos a ir recortando los lados de nuestro estambre para después sacar el cartón. Con esto lo hacemos con un poco de cuidado. Debemos tener unas tijeras bastante filosas para que pueda cortarse. Entonces, como les comento, después de cortar los lados del estambre, vamos a sacar el cartón. Ahora vamos a tratar de recortar todos los sobrantes, aprovechando que todavía está a derecho, vamos a recortar las partes largas para tener un pinito lo más parejo posible. Ahora vamos a tomar dos pinzas para ir enrollando el alambre para que el estambre vaya girando. Pueden ver que ya enrollé el alambre de la pata, pero es necesario hacerlo desde arriba. Así que, para esto necesitamos de dos pinzas para ir girando y también gire el mismo estambre. Y así se va formando un bonito pino, un bonito arbolito navideño. Ahora vamos a cortar el sobrante del alambre de abajo, es decir, de la pata de nuestros arbolitos. Y vamos a hacerle este doblez, es decir, en un ángulo recto. Luego tomamos una tapa, la perforamos al centro, metemos la pata así que quede fijo atrás, es decir, que no se salga el alambre. Miren, aquí voy a doblar nuevamente. Bueno, tomamos la medida que quede en ángulo recto, porque es necesario que esté en ángulo recto. También aquí creo, sentí que estaba demasiado larga la pata y vuelvo a hacerlo. Veo que esté en ángulo recto, metemos la tapa. Y ahora con silicón caliente vamos a rellenar la tapa. Es decir, va a llevar bastante silicón caliente, eso nos servirá de peso también. Dejamos que enfríe el silicón caliente. Tres preciosos árboles en miniatura he hecho con estambre. Ahora voy a pintar las patas de nuestros tres mini arbolitos, de los árboles en miniatura, utilizando pintura acrílica en color café. Aquí estoy agarrando muy bien el estambre para que no se nos manche. Es necesario pintar con cuidado. ¡Qué lindos quedaron nuestros árboles en miniatura! Realmente son preciosos en los colores que, bueno, que decidí en rosa y gris. Pero igual pueden utilizar en color verde. Voy a pegarle a cada uno unas pequeñas estrellas, unas estrellitas así de plástico en dorado en la punta. Así, con silicón caliente es mucho más fácil pegarlo. Que sí hay que cuidar que no se nos manche el estambre, la lana, porque sí que cuando se le pega el silicón caliente es difícil quitarlo. Y ya para concluir nuestro trabajo voy a pegar estos lacitos así en el tronco, en la pata de nuestros árboles en miniatura. Ahora, estos monitos en color rojo, los cuales les estoy pegando una perla dorada a cada uno. Después de pegar la perla dorada, simplemente pegamos estos monios en las patas de los mini árboles, de los arbolitos en miniatura. Para nuestra segunda idea vamos a necesitar un triángulo de 15 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto. Ayudándonos de silicón líquido, silicón frío, vamos a enrollar también a este estambre o lana, pero aquí sí lo vamos a hacer de una manera ordenada. Es decir, solamente una vuelta y cubriendo perfectamente el cartón. Por eso hay que hacerlo con cuidado, no podemos montar la lana, el estambre consigo misma, simplemente vamos dando vueltas, una sola vuelta como les digo, y vamos pegando con silicón frío para que no se nos mueva. Ahora, a medio enrollar, vamos a poner un palito de brocheta como pata para que al continuar enrollando, este se cubra. Voy a decorar nuestro arbolito gris, es un arbolito bastante bonito en este color y bueno, como esferitas voy a decorar con estas perlas, porque el color de las perlas le va muy bien al color gris. Me voy a ayudar de silicón caliente para distribuir suficientes de estas, son medias perlas. Ahora voy a decorar la parte de abajo de nuestro bonito arbolito, utilizando estas decoraciones doradas. Es un dorado bastante pálido y le va muy bien también al color gris. Son unas hojas y unos frutillos. Para que nuestro hermoso arbolito pueda quedar parado, vamos a utilizar también una tapa de plástico, así estamos reciclando bastantes materiales. Hice una perforación y bueno, así quedó fija y hacemos exactamente lo mismo. Introducimos en este caso el palito de brocheta, vemos que quede a medida, que quede bien derecho y aplicamos silicón caliente y simplemente dejamos enfriar. Miren que bien se ve nuestro arbolito, se para muy bien, perfectamente, bien derecho. Y bueno, voy a decorar la punta con este monio. Ahora voy a cubrir el pie de árbol, la tapa de plástico. Ya la había pintado en un color café, no me gustó porque no le va al color de nuestro bonito árbol. Así que voy a pegar este marabú en todo el rededor y verán lo precioso que queda. Simplemente vamos enrollando, acomodamos y con el silicón caliente pegamos. Nuestra tercera y última idea es sencillísima. Hice un cono con el cartón flexible, como les he mostrado que hemos hecho. Lo rellene en periódico, tapé la parte de abajo con cartón duro y bueno, recorté unas tiras de este peluche, peluche de pelo largo en color blanco. Aproximadamente tiene unos 2 centímetros y medio a 3 el ancho de la tira y simplemente vamos a ir pegando capa por capa. Es necesario primero medir cuánto va a llevar cada una de estas capas, de estas filas para poder cortar a medida. Aquí estoy, como ven, midiendo la cantidad. Es necesario recortar el peluche con un exacto de esta forma para que el pelo no se corte y conserve el mismo largo. Después de recortar de esta manera, vamos a ir pegando las capas, es decir, fila por fila hasta terminar en la parte de arriba. Ya más arriba voy a hacer estos cortes, así estoy picando para poder pegar mejor, para que no quede feo, es decir, vaya pegando de mejor manera este peluche. Así que hacemos el recorte y para más arriba voy a recortar unos pedacitos para ir pegando cuando ya estemos terminando. Como base voy a utilizar este pequeño portabelas de plástico, el cual voy a pintar en un color dorado con pintura spray. No olviden poner un cubrebocas cuando usemos este tipo de productos. Una vez seca la base, vamos a pegarla así por la parte de abajo, así nuestro pequeño árbol quedará más alto. Para esto voy a utilizar pegamento de contacto. Para terminar con la decoración de nuestro árbol de peluche, voy a pegar esta flor dorada preciosa aquí en la punta. Aquí ya hice un agujero con el alambre, lo aseguré y vamos a pegar usando un poco de silicón caliente. Ahora sí vamos a hacerle la magia al peluche. Con nuestros dedos vamos a ir estirando, jalando los pelitos del peluche para que parezca un bonito arbolito navideño despeinado. Y así es como hemos terminado de hacer estos tres tipos de arbolitos navideños, con materiales reciclados y algunos otros que podemos conseguir. Nada difícil, todos podemos hacerlos. Miren qué hermosos mini árboles, árboles en miniatura, el gris con perlas y el de peluche despeinado me encantó. Nuestra casa estará bellamente decorada esta navidad, así que manos a la obra. Hagamos todas las decoraciones navideñas que queramos. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video.